¡Suscríbete al canal! 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 Mira, 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 mira. ¡Me ira! ¡Me cago en...! ¡DIOES! ¡Quieto, voto, voto! ¡Te llevas a todo polvo! Me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre... Me cago en tu puta madre, cabrón. No, no, no , no, no... ¡Es que lo sabía! ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡Que venga Luigi y te dé de hostias ya, hombre, a ver si espabilas! ¡Dios! ¡Me he reventado la pierna, me he reventado la pierna, me he reventado la pierna! ¡Dios! ¡Me he roto, me he roto, me he roto! ¡I break my leg! ¿Qué? 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 Mario, 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 que este es rajo, tío, eh No, no baja ¿Ves? ¿Le saludo o le humillo, tío? Yo voy de buen rollo si no me toman apoyas Si pago, si pago, si pago el que, gilipollas Si pago el que, si pago el que Toma tus bombones Jodido cáncer Te voy a matar No 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 ¿Qué dices? Oh, Dios 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 ¿Qué cojones es eso? Ya, 58 Dios, no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Muere, muere, muere Muérete, puto cabrón Bueno, por lo menos está distraído Tú, pero ¿cómo salgo ya la de aquí? Oh, menos mal que están cayendo soldados míos Menos mal Pero, tío, muérete ya, tronco Que te mato Que te mato, gordo Oh Oh Las fallamos Las fallamos Arder hijos de puta Arder hijos de puta Ti, 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 ti ¡No! Vamos a ver Bueno, lo primero A ver qué coño quiere Guardia de seguridad ¿Tú qué quieres, tío? Toma una mierda Una mierda Mierda de vaca Ah, abono, abono Abono Una polla No se lo... Oh, fuck Toma ahí Una mierda en tu cabeza, cabrón Se irá apestando toda tu puta vida hoy Oh Oh, fuck Putada, tío Vale, pues te lo vamos a poner aquí Para que desprendas un olor mazo rico Cabrón ¡Hala! Jódete Una jeringuilla, cabrón Jeringuilla Mua Pero primero se la vamos a meter a la doctora del culo Oh, no, no Se supone que esto es PvP y no hay aquí ni el puto tato Puto pollo Dios, como estoy tan loco ¡Como estoy tan loco! ¡Como estoy tan loco! ¡No! Uf A ver Es que yo no sé si queda mucha gente arriba Pero voy a seguir dando vueltas como un puto autista de mierda Autistic man Autistic man Oh Uno ha perdido Autistic man Uf Hay gente abajo ¡No quiero caerme! ¡No quiero caerme! ¡Dios! ¿Qué coña? ¡No! 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 Cuando ves que tal, haces el día a algún cabrón como estos Y ya está Y te tiras ¡Uh! ¡Dios! ¡Uh! ¡Dios! Pero bueno, ¿pero cómo quieren que continúe yo aquí? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Inevitable! ¡Inevitable! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Inevitable! ¡Inevitable! ¡No me lo puedo creer! Ojalá te mueras Ojalá te mueras ¡Ojalá te mueras, tío! Sí, no Ahora voy Voy tomándolo con calma Tal, con calma Con calma ¡Me cago en la puta! Ya estoy aquí otra vez Menos mal Vale, venga Vamos a probarlo Tranquilidad, tranquilidad ¿Sabes? Mazo, tranquilidad Y venga aquí Sin carrerilla Sin carrerilla Sin carrerilla ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¿Qué te pasa a ti? ¿Quieres movida o qué? ¿Quieres movida? ¿Quieres movida? ¿Eh? Que te reviento Que te reviento Hija de puta Te vas a cagar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Putilla agachada Guppy 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 Bueno, vamos a ver Si no tarda mucho A ver Empezar la mirada esto Ey What the fuck Eh, what the fuck Miras tú What the fuck Eh, vamos a empezar Vamos ahí Vamos ahí ¿Cuánto quiere que le cortes, señora? ¿Le pongo medio kilo? ¿O le pongo un kilo entero? Hijos de puta Vais a ahogaros Tarirori Hijos de puta Vais a ahogaros Tarirori Hijos de puta Vais a ahogaros Tarirori What? Es que así es casi más fácil Y todo, ¿eh? No, no, no No es más fácil 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 Guamá isla Guamá es más fácil Quim